Aún estamos a tiempo de salvar vidas acapulqueñas. Aquí, frente a la memoria de aquellos que murieron en el huracán Paulina, les exhorto a detener más muertes y actuar con solidaridad. Si en 1997 se requerían manos para ayudar a rescatar sobrevivientes, hoy necesitamos gente solidaria y responsable que rescate posibles víctimas usando el cubrebocas, dejando la sana distancia y lavando las manos con frecuencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.